Voy a cantar un corrido para un amigo sincero Su nombre es Enrique Florenz, un amigo verdadero Nació en Temazcalapán, del estado de Guerrero Su familia era muy pobre, apenas se mantenía Enrique cortaba leña, pa' ganarse la tortilla Pero no estaba conforme, pensaba cambiar de vida Aún no cumplía los 15 años, cuando cruzó al otro lado Se fue en busca de fortuna, atrás dejó su pasado Pero de Temazcalapán, Enrique no se ha olvidado Después de tantos esfuerzos, Enrique a Texas llegó Trabajando día y noche, por fin su vida cambió Y aunque tuvo muchas trabas, pero nunca se rindió Con el correr de los años, Enrique hizo una familia Tiene su esposa y sus hijos, todos gozan de la vida Pues son muy trabajadores, por eso muchos lo envidian Le gustan los jaripeos y carreras de caballo También organiza bailes, como cualquier empresario Siempre se la pasa alegre, es un don que Dios le ha dado Le gusta tomar cerveza, rodeado de sus amigos Le gusta escuchar la banda, pues le gustan los corridos Siempre se la pasa alegre, dice mientras que esté vivo A lo más que van pa'l sur, le llevan este recado A los de Temazcalapán y pueblitos de ese lado Díganles que Enrique Flores, de ellos no se ha olvidado